Los eSports son competencias de juegos virtuales. En misiones no conozco muchos jugadores, sé que hay algunos con el que va a haber 20 o 30. La idea de los eSports es que cada vez se profesionalice más, se está buscando que haya más inversiones y más gente le preste interés a eso. ¿En tu caso en particular vos sos un jugador profesional de eSports? ¿Ganás plata con esto? Sí, en este momento en particular, hace un mes más o menos, no tengo organización, no juego para una empresa, pero los últimos 2-3 años estuve jugando para organizaciones distintas. Juego 5 horas por día, cosa que está bien igual porque encima estoy jugando juegos. También hay juegos que yo sé que me puedo destacar más porque hay menos nivel. Entonces yo sé que ahí puedo ganar, no sé, en vez de ganar 300 dólares por mes, puedo ganar 800, capaz. Y no me paso porque no es mi enfoque la plata, sino justamente jugar al juego que me gusta, digamos. En posadas no suele haber torneos, o sea, yo mismo organizaba torneos antes para, no sé, no me acuerdo, pero organizaba torneos antes. Normalmente todos los jugadores de acá de Misiones juegan con gente de Buenos Aires o gente de Brasil, o se van a otro lado, pero no juegan en torneos misioneros, ni con gente de Misiones te digo, tipo, siempre es con otra gente de otros lados, viste. Casi todo se centra en Buenos Aires igual. Yo normalmente ahora tengo entrenamiento de 3 a 5 de la tarde, no, perdón, de 3 a 8 de la noche. Entrenar es no solo jugando, sino que, es más, hay días que ni siquiera jugamos, imagínate. Es como, hay días que estamos, por ejemplo, analizando partidos de profesionales de Europa y tenemos que... Mirando videos, por ejemplo. Mirando videos entre todos y como cada uno cumple un rol en el juego, cada uno ve, capaz, no sé, el jugador que le tocaría ser, o sea... Analizando los juegos. Analizando, sí, a ellos. ¿Qué puede decir vos como beneficio de ser gamer o de dedicarse a esto? Y yo creo que está bueno ser gamer, por el hecho que haces lo que te gusta, o sea, si te gustan los juegos está bueno, pero yo obviamente recomiendo, tipo, como no juegas todo el día, recomiendo usar un par de horas para jugar y un par de horas para dedicarte a lo tuyo. O sea, yo en mi caso estudié marketing, estudié fotografía, ahí está la cámara, filmación. Entonces, tipo, en caso de que me vaya mal en el counter y no pueda ganar ni siquiera un sueldo mínimo, bueno, me voy a dedicar a otra cosa. Gracias. 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 Gracias.